Música Música He nacido por cada mis pies en el año Tu novio quiere festejar pero no tiene el dinero Por eso su novia salió porque ella tenía tantos ceros Y la vida como dijo el otro rado en el año Ella quiere ir a un melico bien fresco y tan chico Me voy a ir a un sábado y no tengo ni una razón Ella se puso velita con cinturrita angelita Y labios creados por Dios cubiertos con este lejón Sin que tu novia como un animal Ella no quiere parar Porque ella tiene un melico en real Pero no sabe ser leal Puro HC viejo A huevo pariente Música Música Tengo en boca a la las barbíes y las burronas Médicos de los Guzmán Lo entregan en cualquier zona Más días de éxtasis Veintitrés en los tenis Chingando tómbolas sexy Actividad de triple X Desmadre de Proyecto Kiss De Texas a ver como Alexis Las argentinas pasan franquistas Con tres copas de Génesis Sin que tu novia como un animal Ella no quiere parrar Porque ella quiere un pelicón real Pero no sabe ser leal Pero no sabe ser leal